Frena de eso, noticias. Sin luchas, sin luchas, la pelea es, la pelea es, abajo de la asamblea corrupta de diputados, abajo de la asamblea corrupta de diputados. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales venimos presentes en las calles contra la corrupción y los corruptos. Ahora se acentúa más la necesidad de que el pueblo esté en las calles frente a las pretensiones del señor Varela de que se ratifique el nombramiento propuesto por él por las nuevas magistradas para la Corte Suprema de Justicia. Que no es más que lo que se ha denunciado una y otra vez por los movimientos sociales. Reafirmarse en el control de la justicia para no permitir las investigaciones a fondo y que sean juzgados los corruptos. En especial los que están vinculados al círculo cercano de él y en especial a él también una gente viene del periodo de cerciorarse y afincarse de que no va a haber mayor investigación como está pasando actualmente. Lo que está haciendo y el pueblo tiene que estar alerta con eso es reafirmando la corrupción. Es decir, aquí no va a pasar nada y si esas magistradas, como lo más seguro que sea, se ratifican, no van a rendirle cuenta al pueblo, sino a quien las está nombrado sin ningún mérito, sin ninguna capacidad para ellos, más que el vínculo político que los une y el vínculo familiar que así los une. Cómo no, siento que es efectivo, que es lo que hay que hacer, hay que llamar al pueblo a organizarse, sigue el mismo circo, sigue la misma historia. Hoy son los magistrados, ayer fueron otros magistrados, o sea, el negocio es el mismo. Nombrar gente que proteja los intereses particulares que hay enquistados en los órganos de gobierno, esta es la misma historia. Lo que tenemos es que construir la nueva historia, que el pueblo se organice realmente y pelee por el cambio de la situación actual. No se puede con esta alianza entre la oligarquía y la burguesía, que lo único que privan es mantener sus intereses. Bueno, nos encontramos en estos momentos en la cueva de los ratones, en la cueva de ladrones, la asamblea legislativa, para denunciar el acto que estos sinvergüenzas quieren cometer contra el pueblo panameño. El presidente de la república se cree o piensa que la Corte Suprema de Justicia es la casa de su yerno, por lo tanto quiere enviar para allá personas que respondan a él y que le cuiden su espalda. Creemos que eso es un acto de corrupción. Estamos frente a un presidente de la república corrupto y que impulsa la corrupción entre los tres órganos del Estado. Bueno, la verdad que estamos acá para protestar por esta imposición malvada, calculada, del gobierno de Varela, que ayer decidió irse a pasar el año nuevo con su familia y dejar el rancho prendido, dejarle a los asambleístas nuestros, que son una partida de corruptos, imponernos a Zuley Camur y a la señora Sarac. Por eso estamos acá. Y estamos llamando la atención también al pueblo panameño para que se sume a la lucha contra esta imposición. La verdad que esto es una estrategia bien calculada del gobierno de Varela para blindarse él y sus allegados, porque están envueltos en casos bien delicados de corrupción y que han recibido plata de Odebreg. Y ya han sido señalados tanto por los delatores como y aparecen en los casos. Estoy segura que sí. Esta es una acción más de frenadezo y zuntra contra la corrupción. Contra la corrupción en el órgano ejecutivo, contra la corrupción en el órgano legislativo, judicial y el órgano ejecutivo. No debemos perder más el tiempo debatiendo quién va a la corte. Aquí lo que tenemos que discutir es cómo cambiar el estatus quo, cómo hacemos la nueva constitución, cómo el pueblo autoconvoca a la asamblea constituyente, redacta la nueva constitución, nombra a las nuevas autoridades, barre la podredumbre de los tres poderes del Estado y finalmente hace justicia. Aquí no hay justicia. Aquí los ricos de cuello blanco se robaron la plata, están en las calles muertos de la risa y se quedaron con la plata robada del pueblo. Así que todo está podrido. No perdamos el tiempo debatiendo lo que ya sabemos que va a ocurrir. Invirtamos nuestro tiempo en la constituyente originaria y en el nuevo país que queremos fundar. Es la propuesta del movimiento popular, asamblea nacional constituyente autoconvocada con plenos poderes. Porque la corrupción se mantendrá siempre y cuando el pueblo permita que eso suceda. Por eso nos mantenemos aquí denunciando la imposición del gobierno y el auspicio de estas ratas abandigas que están en la asamblea nacional de diputados. Hasta una zarigüeya les salió ayer y les decía que no, que no aceptaran la imposición de esta mafriocracia porque va a continuar la corrupción. ¡Magistrada para qué! ¡La justicia no se ve! ¡Y malistrada para qué! ¡La justicia no se ve! ¡Y malistrada para qué! ¡La justicia no se ve! Frenadeso Noticias